Como hace casi 191 años, ahora sus hijos, quienes se han formado en la calidez de su regazo y sujetados por sus fuertes brazos, alzan la voz con coraje, mientras se encamina hacia un mañana mejor. Y como luz de esperanza, indica el destino promisorio a esta tierra libre y mil veces bendita. 191 años de independencia. 192 años, ahora sus hijos, quienes se han formado en la calidez de su regazo 192 años, ahora sus hijos, quienes se han formado en la calidez de su regazo 202 años, ahora sus hijos, quienes se han formado en la calidez de su regazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!